Está comprobado que las empresas que se digitalizan tienen un enorme potencial en competitividad en un mundo que cada día es más tecnológico. A continuación, Ruby Astrid Urrego Henao, ella es gerente de innovación estratégica de Innovate, nos hablará de por qué las empresas que nacen en el mundo digital se vuelven muchísimo más rentables y con clientes satisfechos. Rubín, ¿qué pasa si mi empresa no está ya instaurada en el mundo digital? Todas las empresas tradicionales han venido con un modelo de negocio muy fructífero, en donde no han necesitado hasta ahora existir en el mundo digital, y han tenido una gran rentabilidad y han tenido un alto reconocimiento. Sin embargo, son compañías que están quedadas en lo que el mundo y la tendencia nos está arrastrando. Si los vamos a buscar digitalmente, no tienen una página web, no tienen una red social. Su competencia va por delante de ellos. Su competencia ya va un paso adelante y les está ganando la partida. No me imagino estas compañías que han tenido un modelo de negocio tan tradicional, tan rentable, si existieran en el mundo digital, ¿a dónde llegarían? Entonces, Ruby, ¿nos puedes contar si necesariamente el mundo digital desplaza a la forma tradicional en que hacíamos los negocios? ¿El modelo tradicional se ve impactado o desplazado por la estrategia digital, por nacer en lo digital? Definitivamente no. El modelo tradicional se ve complementado, se ve evolucionado, se ve mejorado por la estrategia digital, dado que llega a nuevos canales, nuevos clientes, nuevos segmentos de mercado, apertura, abre las puertas a otro mundo, nos abre las puertas a otros negocios. El modelo digital llega para complementar el modelo tradicional. Por ende, las empresas que combinan los dos negocios se vuelven mucho más ganadoras, mucho más efectivas y mucho más eficientes. Bueno, Ruby, ¿y nacer en el mundo digital es costoso o no? Depende. Depende si lo haces como compañía de una manera empírica, en donde hay un proceso de ensayo-error, en donde hay una curva de aprendizaje que siempre va a ser costosa para cualquier compañía. Si lo haces así, va a ser extremadamente costoso, extremadamente largo, extremadamente tedioso para la compañía. Pero si usas una compañía experta en innovación y en evolución digital, como es Innovate SaaS, te vamos a llevar de la mano, dándote un paso a paso para que llegues a la evolución como debe ser, haciendo el primer paso y continuando con los otros, obteniendo ganancias. Eso es innovando, ahorrando. Eso es claro, hay que estar muy bien acompañado, porque definitivamente es muy posible equivocarse. ¿Cuáles son los errores más frecuentes que se tienen cuando se está llegando a este mundo digital? El primero de todos es que van y crean sus redes sociales y creen que por publicar todos los días, ya estamos listos, ya nacimos digitalmente. Van y pautan sin ningún objetivo, empiezan a gastar dinero sin razón, sin haber identificado cuál es el público, cuál es el segmento que deben tener presente con una estrategia digital para llegar a ellos. Deben buscar una compañía que los ayude, que los lleve, que les guíe. Una estrategia digital 360 grados para que tengan una estrategia tanto hacia adentro de la compañía, para que puedan tener la capacidad de crecimiento, como hacia afuera, para poder aumentar y potenciar las ventas. Rubi, ahora algo muy clave, y es que en este programa nos encantan que nos den tips concretos de cómo hacerlo. Danos, por ejemplo, cinco claves para entrar en este mundo digital de forma efectiva. Primero, tomar la decisión de nacer en lo digital, teniendo presente todas las bondades de crecimiento exponencial que esto nos trae. Segundo, adaptar mi modelo de negocio para nacer en lo digital. Misión, visión, valores, objetivos, canales digitales, presupuesto y todo lo que esto conlleva. Tercero, implementar soluciones tecnológicas que me lleven a mejorar procesos, hacerlos más eficientes y menos costosos. Cuarto, crear un ecosistema digital y empresarial con aliados estratégicos que me ayuden a complementar mi modelo de negocio. Y quinto, crear una estrategia digital 360 grados que se adapte y se modele conforme vaya cambiando el mercado. Muy bien, Rubi, muchísimas gracias. Definitivamente, entrar en este mundo digital no debe ser algo dejado al azar. Esto es, de Gozos en tu Mundo, inspiración para la acción.